Excelentísima, jurado, que le damos una bienvenida calurosa, Elsa Serrano. Bienvenida, Elsa. Hola, Elsa, querida. ¿Cómo estás? Qué lindo, va a ser verte todos los días, Elsa. Qué lindo que está todo. ¿A qué mujer, entonces, te gustaría vestir, que no la has podido vestir, de aquí o de otro lugar, pero que es como una fantasía, que vos decís, a esta mujer me encantaría hacerme un vestido, por Dios? Toda la vida, y lo he dicho en todo mi reportaje, soñé en vestir a Catherine Deneuve. De la televisión argentina, por ejemplo, ¿qué dos o tres mujeres te parecen muy lindas? Bueno, Susana creó... Es un clásico. Es un clásico, chiquita, muy talegra, lo mismo. Tete, lo mismo. ¿Y qué hombres lindos hay? O elegantes, o... Bueno, hay muchos hombres lindos en Argentina. No solo en la tele. Pero en la tele, por ejemplo, uno que te parezca... Uno que es muy buen mozo, el rubio. Facundo Arana. Facundo Arana. ¿Cómo se ven los nombres? Con el pelo tan así, desaliñado. Le cortaría un poco. Desaliñado. No, le cortaría un poco el pelo, sí. ¿Te gusta Gabriel Lash, Elsa? Sí, para mí es todo igual. No, 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 perdón. Chicos, vamos a pasar este momento. Me dio un poco calor, ¿eh? Me dio calor, me dio calor. Me dio calor. Un club en todo el lado hoy. Pero en ese momento la fiesta se hizo en el Lunapark, que era increíble. Ya no era el Lunapark. Era una cosa increíble. Y la... Santísimo, no podía ser menos. Bueno, y a irnos, subimos a Angadilla, creo que era color blanco, divino, y había tanto periodismo de todo el mundo, que me subieron a mi embarazo y a ella también, porque era increíble poder subirse al auto la cantidad de gente que había ahí por San Martín. Gracias por este móvil. Sí, lo recuerdo. De nada, un beso para los dos. Gracias, Elsa. Espero encontrarlo. Ojalá. Y bueno, fue un casamiento maravilloso. Es una pena lo que pasa hoy, porque igual yo lo sigo queriendo mucho a los dos. Me imagino, me imagino. Ay, un aplauso, Elsa. Gracias, Elsa. La verdad, un placer. Un lujo, ¿eh? Es diferente, la industria textil creo que está muy mal. No ahorraste, no pudiste ahorrar. Hice la mesón. Sí. Le di una carrera a mis hijas. Sí. Vivo bien. Y soy feliz. Bueno, entonces, ¿sabés qué? No le pregunto más. Muchísimas gracias. La colección realmente creo que las señoras deben haber disfrutado. El aplauso para Kirlastrillo, para Elsa. Muchas gracias.